tenemos que empezar con el chisme y vamos a empezar con Yvonne Montero. Resulta que este fin de semana, pues, Yvonne Montero está nominada, ¿No? Sí. Yvonne Montero está nominada, este, y es probable que pueda salir el día de hoy, ya sea con Lewis o Nacho, ¿No? También son los otros dos nominados. Laura Bozzo se salvó, este, bueno, la salvó, Salvador Cervoni salvó a Laura Bozzo, lo que era de esperarse, en realidad era algo que se esperaba, si no lo hubiera hecho, creo que Salvador hubiera bajado muchos bonos, al contrario, lo subió, porque a pesar de que esta señora lo insulta a diario, le dice cosas muy feas, ¿No? Entonces, como le dice cosas feas, todo el mundo dijo, no, pues ya se la va a cobrar, ¿No? Porque pues lleva dos semanas y si la hubiera nominado. Pues fíjate que no. La salvó. La salvó. O sea que el ratas en el fondo tiene buen corazón. Es que la quiere, es que ella, todo pasó por Osvaldo Ríos. Osvaldo Ríos fue y le calentó la cabeza a Laura. Laura explota, Laura se pone mal, este, ay, no es posible que tú me has querido manipular, que no sé qué, ¿No? Entonces, Laura se pone mal por culpa de Osvaldo Ríos y se, y, y, y realmente Salvador nunca la ha traicionado, o sea, Salvador la tiene en un, en un, en un concepto, la estima, si la estima, porque la trata bien, porque le ha dado de comer muchísimo, porque siempre ha procurado que ella esté en la, en la medida de lo posible bien, ¿No? Entonces, la salvó. A eso sí se aventó su, su discurso, su speech, y en el speech sí dijo que estaba loca. Dijo, con todo, y que estés loca, y que me dices cosas horribles, te voy a salvar. Y entonces la salvó. Y Laura ya se hizo buena con él, o sigue. Ay, obvio, en el momento en que la salvó, ya lo abrazó como si no hubiera un mañana, lo, 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 se tiraron juntos en el sillón. Oye, Laura cada rato se quiere de la casa, yo pensaba que estaba con un pie, entonces es, es mentira que se quiere ir. Es mentira, miente por convivir, miente para hacer escándalo, miente para hacer escándalo, el otro día también dijo que quería, que quería incendiar la casa, el otro día dijo que quería incendiar la casa, ya no salió este, ¿cómo se llama a los que les gusta incendiar cosas? Pirómano. Ándale, ya no salió pirómana la vieja. Pues total, que entonces este, Laura Bozzo se salvó, pero entonces se quedó Ivor Montero, Lewis, y Nacho Casano. Pues ándale, que Nacho Casano, mira, a mí me da mucha risa porque ya ves que en Iurka desde fuera, dice que todo lo manipulan, que, que, que la producción son unos malvados, que qué bárbaros, son unos perversos, que ahora están haciendo campaña en contra de Nacho Casano, pues si Nachito solito fue a hundirse. Él solo no tiene que, no tiene que buscar la ayuda de nadie, ¿no? Exacto, o sea, en qué momento realmente la producción va y le pone una, una, una pistola en la cabeza y le dice, fíjate que te vas a portar como un verdadero estúpido y como un idiota, este, patán, ¿no? Porque eso ha sido. ¿Y por qué no utilizo esas palabras? Porque insultar a una mujer de la forma en que Nacho Casano lo ha hecho en las últimas horas en la casa de los famosos, amerita, amerita una expulsión, creo yo, ¿eh? O sea, más allá de cualquier cosa, porque afuera, acuérdate que estamos en este momento en un momento importantísimo de erradicar la violencia de género. Claro. De que se vuelva cosa del pasado, que maltratar a las mujeres ya no sea un deporte que muchos hombres practican todos los días, ¿no? Porque eso es lo que hacen estos patanes. Entonces, este señor se le ocurrió, y por qué no voy a decirle cosas a a Ivonne Montero, voy a quemarla, porque saben perfectamente que todos los estamos viendo, que la están viendo millones de personas, y que lo que tú digas ahí, tiene cinco veces más importancia que en cualquier otro, en otro momento. O sea, lo que tú dices en un reality show se potencializa. Entonces, llegar y decir que se prostituye, que anda con este y con aquel para que le paguen la pensión a su hija y que su hija viva y que... Oye, no puede ser, no puede ser, no puede ser que a este señor no se le ponga un castigo porque esto ya, ya pasó. O sea, a mí me parece que Nacho Casano ya se pasó de la raya. Y va a salir Miurka a decir, si hoy sale Lewis, o sale Nacho, o la próxima semana sale Nacho, va a salir Miurka a decir que todo fue una campaña. Pero ¿cuál campaña? Si es él. Miurka es tardida, es tardida, porque siguió el programa sin ella, porque siguió el rating, porque no la necesitan y porque no la regresaron finalmente, ¿no? Pero es él el que abre la bocota. Es él el que se está hundiendo cada segundo, ¿no? Está feo, está feo hablar de una madre soltera, que aparte tiene una hija enferma, que aparte no tiene el apoyo del papá, porque se murió, ¿no? El papá de la niña. Exacto, Flavio. Flavio Melanito. Entonces, hablar así de alguien que se la parte, lo que está haciendo ella es trabajando, ¿no? En el programa, igual que todo. Por supuesto, y además, ¿por qué una mujer, o sea, según Nacho, a ver, según la cabecita estúpida de este tipejo, una madre soltera, una mujer soltera, no puede tener diferentes relaciones en su momento, o sea, no puede terminar una, luego irse con otra persona, probar suerte, según el ¿qué tendría que hacer? O sea, a mí que me explique Nacho Casano. Aparte Nacho también Laurita ya le sacó su historia, ¿no? Que no sabe él. Es que él no lo sabe. Él no sabe que ya va a salir más quemado que Anadela en aquel programa de televisión. ¿En cuál? ¿Te acuerdas cuando se quemó Anadela? No, me acuerdo. Ay, acuérdate que le explotó. Me acuerdo de Anadela, que salía en... Ay, se nos quemó, se nos quemó. Pues este va a salir más quemado. Ah, bueno, ahorita hablamos de Anadela. Este va a salir más quemado. Él no sabe, pero, pero, pero además, ayer en la cena de nominación donde están los tres, empieza a hacer una cantidad, este, de, de cosas. Sí. De, a ver, porque aquí dicen es que Ivón Montero agredió a Nacho. No, 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 espérate, espérate, espérate. No es lo mismo porque ella lo dijo muy claro. A ella le insinuaron un trío. Ah, ok. ¿No? Nacho y Lewis. Que luego dicen ellos, es bromi, ah, bueno, pues. Sí, pero ¿por qué no le dijeron en su momento? ¿Por qué no sonríe? A ver, si yo llego y te insinúo otra, una cosa que yo no quiero que tú te quedes con la idea. A los dos segundos suelto una carcajada. Le dices, jajaja, es bromi. Le digo, es bromi, es bromi, ¿cómo crees? ¿No? Sí. No, le insinuaron cosas. Ella lo dice. Eso no es una agresión, es contar una anécdota, ¿no? Ajá. Es contar una cosa que pasó entre ellos tres ahí en la casa. Ajá. Pero entonces, ¿por qué? Eh, y luego Natalia. A Natalia, ¿no qué tanto le, qué tan feminista? Que, ay, que no, que, ¿por qué las mujeres lo dicen esto? Y ella le permite a Nacho que en su cara diga cosas, o sea, ese es feminista como Dina. Es feminista con la, con la que le cae bien, ¿no? Pero con la que le cae mal, entonces que le digan prostituta. Entonces, a mí me parece que además lo que está haciendo Nacho, que su cabeza no le da para pensar en esto, es victimizarla. Le va a ayudar, le va a ayudar, porque hoy muchos que no éramos Tim y Montero, hoy lo somos, nomás pa fregarnos. Aparte que no es muy querido, Nacho. Exactamente. ¿No? ¿Qué pasó con nuestro set? Dice Erika Zama, Zamarías, me encantan los cambios, causa expectativa. No, no, es cambio temporal, mi Erika, lo que pasa es que nos tumbaron el evento en el estudio. Exacto, exacto. No los cortaron, tumbaron el cable del internet y fuimos testigos, ¿por qué no les dijimos? Oigan, cuidado, ¿eh? Ajá. Ya hasta que se fueron, ya me metí al internet de internet. Y ya nos lo trabaron. Pero pues eran un chorro de de vatos, capaz de que te golpean. Y te dan miedo. Oye, mira, dice alguien, es que en serio, a mí es lo que me molesta, que vengan a decir cosas que nos hundirse al éxito. Nacho no dijo lo que acabas de decir. ¿Cómo ve? Que no. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo de que no? Que no lo dijo Nacho lo que yo acabo de decir. Hay un video. Ah, ya ahorita, ya ahorita, este, ¿cómo se dice? Bloquea uno que hay un video. Exacto. Lo, lo escuché perfectamente. O estamos todos en Twitter, todo, toda la gente que está defendiendo Ivor Montero, todos somos unos babosos que no vimos lo que, por favor. O sea, ¿cómo de que no es cierto? Por supuesto que es cierto. Que tú no veas todos los videos, o ves lo que te conviene, pues eso es otra cosa. O que seas súper fan, idólatra de Nacho, ¿no? Exactamente, y a mí no me importa si son fans de Nacho, son fans de no sé quién, ¿eh? A mí me vale. Es que ser fan no quiere decir que te vas a tapar los ojos a sus errores, ¿no? Exacto, y yo lo vi, yo lo escuché, no puedo poner el audio por derechos de autor, porque es Telemundo, no lo podemos poner, pero yo lo tengo, te tengo hasta el link ahí guardadito del, del videíto. Y lo vamos a poner en el. Dice todo eso. Canal. Pues lo ponemos en redes, pero es como, ¿cuánto llevan hablando de que Daniela dijo tal cosa de que ella era influyente en la producción? Hasta el día de hoy no hay una persona que haya posteado ese video. Dicen, el video sí existe. Pues existe, yo creo que en un mundo alterno, porque hasta el día de hoy nadie lo ha posteado en redes sociales. Esa mujer nunca ha dicho lo que ustedes dicen algunos que dijo, ¿no? Entonces es como de teléfono descompuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos varios superchats, ¿no? Tenemos, mira, dice Norma Andrea, hola Norma Andrea, hola Alex, Jesús, producer y chat, lo seguimos a donde vayan. Siempre apoyándolos este fin de semana. Entró gente horrorosa y majadera a la página. Con la pena les diremos bye. Muy bien, Norma Andrea. Oye, sí vi, sí vi, porque sí me dijeron en, me mandó, me fueron a decir, se están peleando. Por lo del teletón, ¿no? Por lo del teletón. Por lo del teletón. Miren, yo no tengo nada más que decir lo del teletón, porque en el programa que hicimos se explicó cosa por cosa. Fuimos claros, fuimos contundentes. Si yo me pongo a repetir lo que se dijo o explicar con manzanas lo que se dijo en el programa anterior, la verdad es que estaríamos gastando nuestro tiempo, ¿no? Hoy eso son otras notas. Hoy le dimos vuelta a la página. Lo que dijimos lo mostramos pruebas. Dijimos las cosas tal cual son. Este, jamás dijimos todo el teletón es un fraude. Ay, nunca le han ayudado a un niño. Ay, todo, todo es una mentira. Eso jamás se dijo. Jamás. Entonces, a todos aquellos que fueron en manada al grupo de Facebook a externar según esto un punto de vista, pues lo único que les digo es, pues bueno, si a ustedes les gusta ir a mentir, está bien, pero pues eso no fue lo que dijimos. Pero si el punto de vista va acompañado de odio, entonces sí, adiós. En el canal no tiene cadena. Exactamente. Si se quemó Anadela. Que si se quemó Anadela, dice Marisela. Haciendo un acto de escapismo, estaba en envío. Fíjate, yo me pasó de noche. Te pasó de noche, sí, pobrecita. Anadela fue actriz y además fue conductora y fue una escapista muy famosa en los noventas. Y estaban haciendo algo en Televisa, en algún programa de Televisa, y las cosas salieron mal y se quemó. Todo. Creo que fue en el de, en el de al fin de semana. Creo que se quemó el cuerpo, la cara. Sí. Ok. Sí. Muy feo, muy feo, muy feo. Y se retiró a raíces. Yo creo que sí. Porque dejó de salir. Sí. Salí en la novela esta del Dos Mujeres y un Camino, ¿no? Y en la de, y la de los niños, la de la legarreta. Ah, era maestra, ¿no? Exacto. Sí, como no. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos súper chat. Sí, tenemos súper chat de Elvia Corten y Elvia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, cinco dolarotes canadienses, dice en Canadá, el más grande, Networks, se cayó el viernes. Caos total, sin cel, no internet. Besos a Tomasito. Ay, Dios mío. Oye, pues el diablo anda por todos lados. Mira, de suerte que dijimos que no íbamos a transmitir porque todo el fin de semana estuvimos sin. Sí, afortunadamente teníamos lo de la cita del veterinario de Tommy, entonces hagan de cuenta que eso nos ayudó, porque ese mismo día se cayó el internet y ayer ya no hubo, entonces no hubiéramos podido. Bueno, hubiéramos un caos, pero ahora es más bien organizado. Pero ahora sí ya nos organizado, porque ya sabíamos que no había internet, ya, ya mi cabeza ya lo estaba planeando, ¿no? Porque es un rollo traerse todo el equipo, ¿no? Está raro. Sí, era la novia de Ramiro, dice José Juárez, en la novela, ¿no? Ándale, ándale, sí, cierto, de Ramiro, el de Bronco. Ramiro, el ex Bronco. El de Bronco, claro que sí. Ex Bronco. Ya no está con Bronco, ¿no? No, ya no. El camaleo nos manda. Está el hijo. El hijo de Ramiro. ¿A poco? Sí. Le aceptaron al hijo, porque hubo bronca, ¿no? No, pero el hijo sí está. Ok. Que también estuvo con Ana Bárbara, ¿no? En el auditorio. Cuando fue bronco. Es cierto. El camaleo nos mandó dos dolarotes. Yo pensé que Nacho estaría con Juan Vidal. ¿En dónde, cuándo, cómo? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué nos perdimos? ¿Aliados? ¿De qué? No sé. Y Pepe Sánchez nos mandó 49 pesos. Dice, me uní al grupo y allí ando, comente y comente. Tú muy bien, Pepito, ¿cómo estás? Tú muy bien. Y el grupo está para comentar, pero no para malinterpretar, como lo dijo alguien aquí. ¿Tienen dudas de lo que dijo el éxito? Vuelvan a ver el video. Pues ahí está el video. Vuelvanlo a ver. Vuelvanlo a ver. Revisen exactamente, porque aparte en el mismo programa lo aclaramos. En el mismo programa nos fue cayendo mucho hate. Y lo fuimos aclarando, fuimos diciendo, a ver, espérense, es que no se confundan. No se confundan de la información que estamos dando y no la manipulen y no la interpreten como quieren. Porque aparte lo mal interpretan para mal de nosotros. Ese es el problema. A ver, pónganse de acuerdo. Dice Conchita Bimbo, la Conchita. Era la novia del Choche, la novia de Ramiro era Selena. Ah, en los memes sí es cierto, ya. Ella tiene razón. En los memes se ve que abre la puerta y es este Choche. Pero Choche no quería con Itatí. Pues era un revoltijo. Pero Itatí, acuérdate que Itatí no. No, Itatí con Javier. Ah, con Itatí. Era con Javier el otro. Y Choche con Anadela. Ah, estamos hablando de dos mujeres un camino. Choche que en paz descanse, ¿no? Sí. Y Javier también, ¿no? Javier también. Se murió ya. Según yo ya se murió también Javier. Y capaz de que lo estoy matando. Mejor no mates. Que ya no están con bronco, dice el por aquí la comunidad de Marta Patricia, el hijo de Ramiro ya no está en bronco. Ah, está con Alicia Villarreal entonces ahora. ¿Dónde lo vimos? Según yo, está también con Alicia Villarreal grabando su disco. Ándale con Alicia Villarreal. Ajá. Hola, hola, ¿por qué no está en la oficina? Es que acaba de llegar, dice Cristian. Se nos fue el internet. Se nos fue el internet, pero pues ni modo. Aquí no paramos. Aquí no paramos. Y también tenemos estrellitas y duendes. Marta García nos mandó setenta y cinco estrellitas. Karina López dice que no, Alex, que no está muerto. Javier. ¿Que no qué? Que no ha muerto Javier. Jesús bendito y yo matándolo. Disculpa. El el fallecido fue Choche, ¿no? Ajá. Eh dice, bueno, es que, ah, no, dice que Anadela era novia en uno de los gorditos, pues de Choche, ¿no? De Choche. Porque Selena era la novia del Ramiro, nos dice Karina. Ajá. Oye, que también ahí estuvo, oye, esa novela hay mucho fallecido joven, ¿no? Choche, Selena. Sí, cierto. Bueno, Anadela no, pero la carrera, pues ya no siguió, ¿no? Ay, ya no la vas a matar también. No. Oh, el amigo de. Aquí el asesino eres tú. De Johnny. De Johnny. El amigo de Johnny, el, 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 el. El Cachún. El Jagger. Ajá. El Jagger le decía. Exacto. Que se parecía. ¿Quién más está? Enrique Rocha. También. El Rochón acaba de morir hace poquito, ¿te acuerdas? Rochón. Era el, el malo. Ajá. Era el villano. Sí, sí, sí. Laurita Garro, ¿cómo estás? Ya se fue esa persona que nos estaba diciendo cosas. Creo. O es otra. Choche, sí, ya falleció. Nacho, sí, lo dijo. Mira. Ya que si Javier ya se murió, ya ves. Yo no estoy tan mal, no soy tan mal. Sí, tengo mi memoria. Que no tengo el recuerdo a Javier. Tengo el recuerdo a Choche, pues porque era muy simpático. Javier, no. Javier murió después. Javier murió después. Es que Choche murió muy joven y lo ya después se murió Javier. Ok. Y lo acabamos de ver a Bronco con Ana Bárbara. Sí, ya nomás queda Ramiro y este, y Lupe, pero están separados. Lupe es el único que sigue con el grupo. Que después se llamó el gigante de América. Ajá. Oigan, chisme, chisme, chisme. Acaba de dar la lista de, creo que la dio Flor Rubio, la lista de los que van a MasterChef Celebrity México. Ya se empieza a grabar hoy, hoy, hoy se empieza a grabar MasterChef Celebrity. Se va a transmitir hasta el invierno, pero, a ver, ahí les va. Ah, que Claudio Váez también ya se murió y también estaba en la novela. Claudio Váez. Tienen razón. Espérenme, espérenme, porque aquí tengo la lista. A ver, Jesús, ¿qué te parece? Que va, esos son los que van a cocinar. Va Margarita. Margarita. La rosa de Guadalupe. No, Margarita la rosa. La diosa de la cumbia.